¿Qué tal amigos? Bueno pues hoy vamos a hablar acerca de Namor, este personaje de Marvel tan querido y bueno pues primero les voy a hacer una explicación más o menos de por qué llego a esta conclusión de qué es lo que opino de este personaje y bueno en la miniatura ya se dieron cuenta que bueno pues es el Namor de Alec Ross que es un dibujante, es un pintor que bueno lo saqué de este que es de Marvel y es una serie de cómics que iban a salir, este es el Marvel 0, bueno son ilustraciones y pues de lo que trata y va a tratar esos Marvels y bueno pues aquí podemos ver a este Namor de Alec Ross que ahí lo saqué no es que vaya a hablar exactamente de Alec Ross pero pues aquí lo tenemos al buen Namor, están increíbles estas ilustraciones y bueno pues vamos a hablar un poquito de él, ¿qué pasa? Bueno pues Namor es un personaje de 1939 como aquí lo podemos ver que aquí está, este es el primer cómic, el Marvel's cómic de 1939 y bueno la portada pues ya vieron que es la antorcha humana que realmente bueno antes de estar con los cuatro fantásticos y además tiene otro concepto totalmente diferente que es este cómic que vemos aquí obviamente esta es una reimpresión porque me encantaría tener el primero y bueno venían este estas publicaciones eran cuatro historias y bueno otra extra por aquí obviamente esta versión es de Marvel clásico y ya tienen un rato que salieron pero pues obviamente no está completo solamente desgraciadamente esta versión trae la de Human Torch la historia y la de Angel desgraciadamente no trae la de Namor, sí, pero bueno es una pena pero en este es el cómic que nació y bueno pues tuve la oportunidad de conseguir este que este fue el 75 aniversario es la misma portada si se fijan obviamente pues ya más moderna obviamente la rehicieron el 75 aniversario este es un regalo de Halloween Comic Fest en Estados Unidos se hace mucho este tipo de está el día de pues de que se regalan los cómics y de bueno y bueno pues este es el Marvel Comics y aquí sí tenemos la historia de Human Torch y de El Subminer que lo podemos ver aquí aquí está no que es un obviamente no lo mencioné antes pero bueno es el creador es Bill Rosette y pues aquí está no es obviamente aquí está en inglés pero es la historia no está súper bien super genial obviamente es un atlanteano orgulloso y pues obviamente no le importa no los seres humanos obviamente de la superficie tiene su historia que imagínense en 1939 está súper súper genial que es lo que sucede aquí bueno pues es un personaje creado para este momento de la historia sí y pues veanlo nada más no obviamente tiene un porqué porque sí obviamente era un poco más violento en esa época los cómics pues después tenemos este que viene siendo ya de los años 40 si se fijan bueno obviamente aquí tenemos al Submariner cargando aquí este submarino lleno de nazis no y pues aquí a la derecha abajo pues tenemos a The Angel no que ya era un poquito tenía menos presencia entonces entonces en los 40 pues surgió mucho más esto ¿no? sobre todo como estaban en la segunda guerra mundial bueno pues al igual que el Capitán América y todo eso fueron creados ¿no? con este propósito y bueno aquí ya lo vemos ¿no? en los 55 es este cómic que vemos por aquí es decir pues ya un poco una década más tarde ya con otro tipo de ilustración otra pues diferente ¿no? un poco diferente pero obviamente ya no peleaban contra pues el eje ¿no? y todo eso pero bueno aquí lo podemos ver que podemos ver que está peleando con maleantes ¿no? también está en este ya de los 60's que es cuando renace ¿no? cuando ya está Stan Lee prácticamente al frente ¿no? de Marvel y bueno aquí los podemos ver con los hombres X en esta aparición bueno sí creo que sí lo dije que es de 1964 no no lo dije pero bueno ahí está esta aparición de 1964 y después ya le crean este cómic ¿sí? a Submariner que fue muy importante es como el regreso ya es de 1968 que es este que tenemos aquí obviamente igual ¿no? esta es una reimpresión ojalá tuviera el original pero bueno pues aquí está ¿no? este fue un gran gran regreso del Submariner también está increíble se lo recomiendo yo sé que pues ahora con con esto de la película pues muchos tienen algunas dudas y todo eso de que pasa ¿no? bueno pues este prácticamente es uno de mis favoritos y bueno seguimos con esta década que es de los 70's aquí podemos ver este es de 75 con apariciones de obviamente de Namor aquí contra el Capitán América ya saben que es como un antihéroe ya saben que es como un antihéroe tiene sus propias reglas ¿no? está en amor ya saben ¿no? muy orgulloso y bueno también aquí lo tenemos ya en los 80's esto es de 1984 el Príncipe de Namor recuerden que es un príncipe este y por eso es muy orgulloso ¿no? este y muy celoso ¿no? de la superficie y bueno aquí lo podemos ver está súper genial esta ilustración me gusta muchísimo este dibujo también en el 90's tiene de nuevo ¿no? su aparición ya no dice Submariner sino dice ya directamente en amor y bueno aquí lo podemos ver está muy genial y bueno aquí ya en el 2001 ¿sí? con Black Panther que bueno más o menos ¿no? que es como lo que trataron de hacer en la película y lo vemos aquí obviamente este es un cómic de Black Panther y por ahí podemos ver a Magneto ahí atrás ¿no? este la verdad no lo he leído pero se ve que está bastante interesante habría que ver qué tan parecido está a la película pero bueno dudo que se parezca en absoluto en los 2010 y toda esta década este es del 2012 aquí lo podemos ver con los Defenders ¿sí? ya pues está un poco más verdoso ¿no? pero digo aún así sigue siendo el concepto ¿no? de Namor ajá y bueno pues se supone que Namor es mitad humano mitad este Atlanteano de la realeza él como les digo está orgulloso de ser príncipe y está pues orgulloso ¿no? de proteger su reinado y todo esto ¿no? ya saben se llama Namor Mackenzie ese es su verdadero nombre no es el niño sin amor ¿sí? eso no sé quién se lo inventó es una payasada con todo respeto y bueno pues es de Atlantis este obviamente es un Atlanteano y pues tiene su ficha técnica ¿no? tiene color de ojos azules pelo negro eso es pues lo que así este pues lo crearon ¿no? ¿a qué voy con todo esto? yo lo conocí de hecho en esta serie que es una caricatura de obviamente de los 60's pero pues fue yo lo vi hasta los 80's y bueno pues este ¿por qué les digo todo esto? imagínense durante cuántas generaciones vimos a este Namor así desde 1939 y bueno pues por primera vez iba a salir en la pantalla grande y todos esperando a ver qué tal el amor y bueno pues nada que ver ¿sí? honestamente no sé por qué lo hicieron así que para las nuevas generaciones que por inclusión yo solamente veo falta de respeto ahí al creador a todos los que hemos seguido a Namor imagínense cuánto tiempo y luego ver esto no es porque sea la etnia que sea o lo que ustedes crean no 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 yo soy mexicano y pues la verdad no me gustó verlo así o sea ¿eso qué tiene que ver? o sea no no es un personaje el que yo conocía el que yo seguí durante tantos años y pues al fin pues sale esto y bueno aquí vemos la comparación que vemos el de la derecha que para mí ese es el Namor que debería de haber sido no encontré pues para agradecer los créditos ¿no? para dar las gracias pero no no lo encontré pero realmente este el de la derecha pues para mí es Namor el de la izquierda pues hubiera podido ser otro personaje y bueno pues nada que ver ¿no? con el Namor que yo conozco que conocimos durante tantos años y ese es el enojo vaya ¿no? ese es la decepción más que nada porque pues honestamente no pues no 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 entiendo cuál cuál es el propósito de hacer esto sino si quieren hacer algo inclusivo y eso pues hay que hagan otras cosas ¿no? si ya tiene tantos años este personaje y de un de repente hacerlo así por eso no va a tener éxito claro que no ¿a quién se le ocurrió? pues a no sé a alguien que no sabe lo que es Marvel y que no sabe dirigir pues lo que realmente queremos los fans ¿no? y bueno es una tristeza honestamente pero bueno pues esto es lo que pues yo les puedo decir por eso es el desencanto no es el niño sin amor o sea todo lo que inventaron pues por inclusión o lo que ustedes quieran pues es una decepción ¿no? de hecho es como si fueran a ser al santo enmascarado de plata de otra etnia que no sea mexicano pues claro que va a haber un enojo porque pues ese es el que queríamos ver ¿no? el que queremos ver creo que ya está fuera de contexto todo esto ya se está haciendo una guerra aquí como de de no sé de etnias ¿ok? no sé por qué hacerlo así en los ochentas en los noventas yo no crecí así yo crecí viendo el príncipe del rap ¿no? o sea ya en mi adolescencia y todo y era genial nadie decía nada de eso ahora siento que hay como una competencia entre divisiones y eso y eso está mal dejen de hacer esas tonterías por favor es una decepción para este universo si corresponde Black Panther tiene que ser de esa etnia que la hagan de esa etnia si tienen que ser los cuatro fantásticos como deben de ser sus Tom y todo Reed Richards los hermanos que son Sue y Johnny ¿sí? ¿sí? bueno caray pues ¿qué les puedo decir? eso es lo que quiero decir y pues por eso ya no veo las películas de Marvel y esa es mi opinión gracias por ver esto ya saben si les está gustando los videos suscríbanse denle like y nos vemos pronto ¡ay!